Hola, hola, hola. Somos On Demand. Estamos On Demand. Por todas las redes del Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Como cada semana, hablamos de... Esta vez vamos a hablar de discursos de odio. Discursos de odio, violencia, haters... Solemos hablar todas las semanas de temas más divertidos o temas que motiven cosas lindas. Este no. Pero, sin embargo, sucede. Pasa todo el tiempo y las redes sociales en general contienen buena parte de violencia, actos violentos, discursos de odio, entre otras cuestiones. Por ejemplo, bullying. Más que todo, primero vamos a hablar un poco sobre cómo se origina esto, cómo podemos hablar de las redes sociales. El consumo se incrementó totalmente en pandemia. Porque hay un estudio que lo realizó UNICEF que 9 de cada 10 chicos y chicas sufren violencia a través de las redes sociales. Sí. Este estudio de UNICEF en particular muestra cómo, a partir del aislamiento producido en pandemia, se han incrementado específicamente los actos de violencia. Actos de violencia que venían de antes. Y diferenciamos dos cuestiones. Actos de violencia y discursos de odio. Los discursos de odio entendidos como un tipo de acción comunicativa en el que se promueve, se incentiva cualquier tipo de acción, discriminación, aislamiento de algún grupo de individuos que históricamente han sufrido violencia, actos discriminatorios, actos de hostigamiento. Sí, bien sabemos que la violencia o estos actos de hostigamiento siempre se fueron parte de nuestras vidas o siempre están ahí. Más que todo, se incrementó un 70% posterior a la pandemia por el uso de las redes sociales. Al estar totalmente aislados, ¿qué hacíamos? Recurriamos al celular. Sí, en particular las propias redes sociales reúnen una serie de condiciones que favorecen este tipo de discursos y este tipo de acciones. La propia accesibilidad, que hoy gran parte de la población, mayoritariamente, tienen acceso a algún dispositivo que les permite ingresar a una red social. Y tienen una cuenta en la red social. Es de libre acceso, de fácil acceso. Eso hace que se convierta en una de las condiciones y de las posibilidades para que aumenten este tipo de discursos y este tipo de actos. Por otro lado, el anonimato. Con el anonimato, uno ya es libre de publicar lo que quiere, o sea, se siente libre de publicar lo que quiere. Total, bajo el seudónimo de anónimo, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, de quién se trata, pero no es tan así. No todos podemos publicar lo primero que se nos pasa por la cabeza, no todos podemos dirigirnos hacia una persona diciendo, bueno, vos sos un tonto porque ta, 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 ta. O sea, tenemos que tener en cuenta que cada uno tenemos nuestros lugares y formamos parte de una sociedad que vivimos en sociedad, vivimos en conjunto y tratarnos de ubicarnos en donde nos corresponde. Hablando de ubicarnos, otro de los atributos que hace que este tipo de discursos crezcan dentro de las redes sociales es la ubicuidad. No es necesario tener en cuenta una distancia geográfica. Uno puede estar en cualquier lado y provocar, promover el odio, promover la violencia hacia una persona que está en otro país, por ejemplo, en otra ciudad, en otro lugar. No es una condición la cercanía geográfica. Lo mismo que hablábamos de la accesibilidad, la propia diversidad, la diversidad de posibilidades que tenemos para estar conectados. Todas estas condiciones hacen que las redes sociales sean un lugar propicio para este tipo de discursos. Encima, no tan solo redes sociales, sino videojuegos o diversas plataformas que también, ya sea con los comentarios abiertos, proporcionan estos discursos de odio, insultos y lo podemos ver en distintas maneras. O sea, no hay un solo tipo de violencia, no hay un solo tipo de discurso de odio, sino hay un montón de extorsión por una venganza, bullying, insultos en las redes sociales. Hay un montón. En este sentido, la falta de control es otra de las características que favorecen a este tipo de acciones. Falta de control, por un lado, pero que además se suma a un tipo de discurso en particular que hasta nos resulta frecuente. Cada vez que uno quiere poner algún tipo de control o hace un llamado a la reflexión sobre los discursos violentos, del otro lado aparecen los que dicen, son mis redes sociales. Hago lo que quiero. Puedo publicar lo que quiera, son las redes. No, no se puede publicar lo que quiera. No dejamos de ser nosotros, no deja de haber acciones que sean moralmente incorrectas y otras que sean legalmente incorrectas. Podemos estar cometiendo un delito tranquilamente. Esta falacia muy frecuente de que al ser nuestras redes sociales, hacer nuestro muro, podemos decir lo que querramos, no solo que no es correcto, sino que muchas veces hasta es ilegal cuando con algún tipo de discursos de los que utilizamos estamos cometiendo algún tipo de delito. Es por esto mismo, que cada uno tiene que ver esos parámetros y tratar de ubicarse y decir, bueno, yo soy libre de lo que quiera, pero no de hostigar al otro. O sea, está bien, me puedo enojar. Porque a veces pasa de que uno se enoja, no sé, con algún comentario de una red social porque vio algo. Pero no incitar a la violencia y más que todo tratarlo de otra manera, buscarlo de otra manera. Sí, normalmente hay una regla de oro que es, ¿harías eso en forma presencial con otra persona? Alguien dijo algo que no te gustó. Directamente, ¿le contestarías eso que estás contestando en la red social? ¿O te gustaría que a vos te lo hagan, por ejemplo? Es otro filtro posible. Es importante entender que en el mundo digital no dejamos de ser nosotros. Esta otra falacia que dice que, bueno, es virtual como opuesto a lo real. Si es virtual, no es real. No, es virtual, también es real, porque somos nosotros quienes estamos ahí. Somos nosotros, es parte de nuestra identidad digital, la que estamos compartiendo, nuestros propios discursos. Entonces, en ese sentido, resulta muy importante entender de que todo aquello que decimos es lo mismo y tiene el mismo valor que aquello que estamos diciendo en un dispositivo mediados por una pantalla, mediados por una red social. Por otro lado, UNICEF también sacó una campaña de Los Siendo Hater que trata de concientizar a los adolescentes, a los chicos y chicas de que está mal, de que está mal incitar a la violencia y que también, por ejemplo, hablar de esto de si yo lo hago y me siento cómodo, ¿por qué a vos te molesta? ¿Por qué te tiene que molestar a vos lo que hago yo? En este sentido, Luján nombró una palabra clave, los haters, los odiadores, aquellos que continuamente tienen un perfil de redes en particular en el que todo es un discurso negativo y no solo un discurso negativo, un discurso que genera, engendra y promueve el odio. Es por esto que hablando de los haters, es otra palabra para definir a esas personas odiantes o personas que incrementan ese uso de la violencia. Más que todo, tener en cuenta de que están mal y bueno, seguir con la campaña UNICEF que está muy buena para concientizar a la población y a la sociedad y más que todo al público adolescente y a los chicos y chicas que más consumen y bueno, se incrementa y afecta lo que es la salud mental desde temprana edad. Decíamos en la primera parte de este espacio los problemas de control, problemas de control externo. Hay una falta de control externo, no tenemos órganos que específicamente estén controlando. El mejor control es el autocontrol, el que podemos hacer de nosotros mismos, el controlarnos en lo que vamos a publicar, en saber que tiene que ver con nuestra propia imagen, pero además con un ejercicio de ciudadanía. Digo, no voy a generar daño en otra persona. Esto que para vos puede ser decir simplemente algo, tu libertad de expresión, posiblemente esté causando daño en alguien. Y es parte de una acción responsable y del ejercicio de nuestros derechos en forma responsable, controlar aquello que decimos evitar todo tipo de discursos de odio, de discursos violentos o de algún tipo de mensaje que pueda causar un daño en otra persona. Bueno, para ir cerrando... Nos pusimos re serios. Sí, hoy estuvimos bastante serios. Estuvo serio. Cambiamos la cara. No es un tema menor, es un tema muy importante y que sigue avanzando. Y hay que tratarlo como tal, como un tema serio que es. Y bueno, no tomarlo para la risa, para las burlas. Pero bueno, no es nuestro perfil, pero hay que hablarlo. Mayor control, mayor cuidado en redes, fijarse lo que hacemos cuando publicamos, cuando subimos. Sí, no lo harías personalmente, ¿por qué hacerlo en redes? El anonimato no tiene que ser una excusa. La distancia no tiene que ser una excusa. El hago lo que yo quiero porque son mis redes, no solo que no es cierto, no es correcto, está mal y posiblemente le esté generando algún daño a alguien. Como todas las semanas, estamos en Multimedium LAR. Y vos, si querés que hablemos de un tema en particular, nos lo podés pedir tranquilamente. Estamos en todas las redes sociales. Somos On Demand y estamos On Demand.